¡Que te guste más! Cuando te miro me siento como si estuviera en el cielo Me siento como si estuviera tocando el cielo Cuando te toque No me dejes ir, no me dejes ir te necesito No me dejes ir, no me dejes ir te necesito No me dejes ir, te amo No me dejes ir, no me dejes ir te necesito No me dejes ir, no me dejes ir te necesito No me dejes ir te necesito Hola amigos, amigas, bienvenidos a otro nuevo video de Familia Turca Perú ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien, bienvenidos a otro nuevo vlog quiero agradecer a Dios por un día más de vida por permitirme compartir muchas cosas con mi familia y buenos momentos y seguir aprendiendo también quiero agradecer a todos mis secretarios por el gran cariño realmente muchísimas gracias que Dios me los bendiga bueno, les quiero comentar que este sábado sí, este sábado voy a realizar la fiesta de mis hijos y de familia Trica Perú ya está casi todo terminado completamente les cuento que voy a hacer yo la torta de masa elástica si alguien tiene por favor una idea cómo se hace, ya he buscado en Youtube pero son más profesionales, entonces yo sé recién que estoy empezando, si alguien sepa de cómo poder hacerlo, porque ya compré la masa elástica y solo tengo que, cómo puedo hacerlo, no sé en realidad es la primera vez que voy a realizar esto me pido de corazón, yo sé que van a decir, ay claro y antes los di, mira que cargosa, me pido de todo corazón me gustaría que por favor me podían dar a quién le gustaría que le manden saludos por cumpleaños la fecha de su cumpleaños quién cumpleaños, quién ha cumplido años para saludarlo, porque este sábado voy a poner a todas mis suscriptoras que cumplen años realmente quiero festejarlo es algo bonito, sencillo pero quiero que quede grabado tanto para nosotros como para nuestros hijos que mis hijos se den cuenta de que atrás de la pantalla hay personas que realmente nos quieren, nos quieren nos aprecian y nos valoran entonces por favor un mensajito, un comentario de más de simple mi cumpleaños, fulada, tal ya, nada más y yo me encargo del resto yo sé que ustedes van a decir ay claro que cargosa que eres todo ya te hemos dado por favor cuando se me ha demorado ojo para hacer las manualidades no es tan fácil ¿no? solo tener bastante paciencia ¿no? y buen humor porque con una sola mano no se puede como ustedes ahora de lunes a viernes me enfoco en mis hijos y sábado y domingo media familia y parte mía entonces en hacer mis cositas por esto y lo otro les voy a mostrar todo lo que he realizado y realmente estoy feliz por lo que estoy haciendo me falta mucho por aprender ya hice las letras uy las letras de familia Tuta Perú tengo que forrarlo con mi corporoso bien he comprado esto de acá papel crepe para hacer las cositas que voy a hacer ahí les quiero mostrar mire he hecho la corona para mi hija porque mi hija era princesa entonces se va a poner así miren reina de belleza este le he realizado de cartón como pueden ver acá atrás de cartón un delgado que sea flexible y de micro poroso después le he pintado con esmalte que yo tengo mis esmaltes ahí y piedritas piedras no perlitas perdón mire he realizado este de acá del capitán de marino porque a Nicolás le gusta capitán marino así que se va a poner todo es de micro poroso chichi entonces este le he realizado para mis hijitos porque mi Nicolás quiere ser de marinero todo de blanco así todo un caballero y mi hija quiere ser y mi hija quiere ser de princesa como todo niño y yo lo estoy realizando de una manera a mi manera sé que esto vale más ¿por qué? porque uno lo hace uno se trasnochece o uno lo hace con tanta alegría y al ver a los hijos alegres ¿qué más puedes pedir? esto mejor recompensa ahorita les voy a mostrar todo lo que he realizado miren amigos ahí está ustedes ya saben la letra que he realizado para mi hija Elif y para mi hijo Nicolás el sombrero el gorro como se llama del capitán marino el número 6 de micro poroso en 3D como pueden ver todo de micro poroso las letras de cartón reciclaje y cubierto con micro poroso feliz cumpleaños y como les dije que acá tengo las letras que es de familia truca peruca me falta el número 4 de micro poroso y también de cartón reciclaje la corona y esto de acá miren ahí está estoy realmente feliz por lo que he realizado Dios quiera que que me salgan las cosas bien ¿no? me he demorado mucho en realidad la piñata miren me estaba olvidando esta es la piñata que he realizado acá es una piñata que define mi corazón esto define el corazón de papá y mamá y estos son nuestros hijos la florcita que Elifín le gustó y la pelota de fútbol que a Nicolás le gustó este corazón es de papá y mamá y esta es este la piñatita que hemos realizado de una manera ¿no? esto es todo espero que les guste si tienen alguna sugerencia algún comentario por favor no lo duden también me faltan algunas cositas pero ya este sábado sí o sí es la gran fiesta y espero que todos estén con nosotros apoyando de una buena manera espero que puedan disfrutar de este pequeño video ya y cuando el sábado esté completamente ordenado arreglado bonito va a ser mucho mejor mis hijos me motivan y verlos a ellos felices es lo mejor él está pues ya luciendo su gorra de marinero como pueden ver eso en la que está la samurera que le gusta mazamorera mazamorera tengo a la negrita la mazamorra que te gusta más y acá está mi hijita acá está mi hijita la samurera que le gusta mazamorera ¿están felices? bien este sábado vamos a realizar la gran fiesta de familia turca perú y de nicolás y elí hola amigos amigas primero familia turca pero no olviden varios like yo vengo de colegio hago mi tarea yo enseño a mis amigos español y mi hijita le dijo a su hermanito píntame las uñas como mi hijo me pintó mis uñas y los niños tienen que aprender de todo un poco ¿sí o no honor? sí mira aquí le está pintando vamos a ver cómo le está pintando dice que le está pintando de dos colores le manda tus pesitos mi amor uy esos dedos gorditos de la niña tan bellos y mi hijito ahí con ellos juegan siempre trata de pintarlo los dos ese dedito falta este dedito y mis deditos mi hijita esos deditos y mis gorditas esos piecitos gordos ¿le vas a pagar? ¿qué le vas a dar a tu hermano? mucha cariña uy con cariño te va a pagar dice amigo cuando pinta siempre saca la lengüita hola amigos espero que les haya gustado este pequeño video cuídense mucho que Dios me lo bendiga y hasta pronto bye bye